Buenas tardes, bienvenido al Cuentacuentos de hoy. Nos habéis echado de menos. Ay, es que esta María, ¿qué hacemos? Mira, estamos hoy con Úrsula y vamos a contaros un cuento en inglés. Ah, tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Compete y a la Lampa del Colegio por su apoyo. Ah, ya me he olvidado, ¿eh, Úrsula? Sí, sí, you nearly forgot. Casi. Buenas tardes, chicos y chicas, mamás y papás. Estamos de nuevo, sí, estamos de nuevo. No hemos estado en un tiempo, pero espero que nos haya perdido. Sí, está bien. Y no olvidéis de darle me gusta al vídeo para que así sigamos haciendo vídeos. ¿Recuerdas? ¿Cuál vídeo? No olvides de apuntar me gusta. Oh, me gusta, no olvides de apuntar me gusta. Si nos gusta. Seguro, seguro, ellos nos aman. Seguro que nos aman. Ok, bien. ¿Puedo empezar? Sí, sí, así que nos nos llaman. Bueno, el libro que vamos a leer se llama ¿De qué tienes miedo? Uy, no te voy a dejarlo, pues. What are you afraid of? Wow. Oh, no, qué miedo, mira. Uy, nada más que el dibujo me ha dado miedo. Me llamo Genoveva. Soy una araña pequeña, pero muchos me ven enorme, peluda y deforme. Asusto, aunque no quiero. Y necesito saber por qué. A los niños preguntaré, ¿tú de qué tienes miedo? Ay, mira, qué dientes más feos. Oh, my name is Genoveva. I'm a very small spider, but many see me as a huge, hairy and deformed. I'm scared also. I don't know what to do and I need to know why. I will ask the children what they're afraid of. Yes. Venga, siguiente. Wow. ¿De qué tiene miedo Diana? Diana tiene miedo a que se escape un dragón y entre en su habitación. Wow. What are you afraid of Diana? Diana is afraid that the dragon will escape and enter her room. Yo también. ¿De cómo a qué tiene tarea? ¿A qué teme Enriqueta? ¿Tú qué? Enriqueta se asusta cuando en la cama acostada una pesadilla la pilla despistada. What is Enriqueta afraid of? Enriqueta is scared when a nightmare catches her clueless in bed. A esta le hace falta el libro, el cuento de Nana Bunilda come pesadillas. Correcto. Para que no vuelva a tener miedo. Y este, ¿de qué tiene miedo Quintina? Quintina, de verdad, teme a la oscuridad. What are you afraid of Quintina? Quintina is really afraid of the dark. Sí, mira, el lometo negro, la pobrecita. ¿A qué teme Udelilak? Udelilak se asusta con la guerra que siempre es injusta. What are you afraid of Udelilak? Udelilak is afraid of war which is always unjust. Sí. De que tiene miedo Elenita. A Elenita la impresiona pensar que la muerte de repente te pueda encontrar. What are you afraid of Elenita? Elenita is scared by the thought that death can suddenly find you. Ay, tan joven y pensando ya en la muerte. Más rollo. ¿A qué teme Tuihelo? Porque también es el nombre. Mucho miedo le da a Tuihelo enfermo en la cama estar sin poderse levantar. Uy, madre mía, qué pensamiento más negativo estos niños, ¿eh? Esta juventud. What are you afraid of Tuihelo? Qué nombre, ¿eh? He is very scared of being sick in bed and not being able to get up. Es que estamos hablando de miedo. Los miedos no deben de ser muy agradables. ¿De qué tiene miedo Irene? Miradla, qué loca. Irene teme el volar. No monta en globo. Ni avión ni avioneta. Ella prefiere andar. What are you afraid of Irene? Irene is afraid of flying. She does not ride in a balloon, plane or small planes. She prefers to walk. Perfecto. Ay, este sí, este es normal. ¿A qué teme Esteban? Tiene pinta a ser a los rayos, ¿verdad? Esteban a veces comenta que lo que más le asusta son el rayo y el trueno que produce la tormenta. What are you afraid of Esteban? Esteban sometimes comments that what's scary most are the thunder and lightning produced by the storm. Normal. Eso está, a mí me encanta. A mí también, a mí también. Pero es verdad que hay gente que le da miedo. ¿De qué tiene miedo Nicolás? A Nicolás nada más le da horror sentir el dolor. What are you afraid of Nicolás? Nothing gives him more horror than to feel the pain. Nobody likes pain. Te lo podemos asustar diciéndole, te voy a poner una inyección. Te vas a asustar. ¿A qué teme Esperanza? A Esperanza en realidad solo la asusta la soledad. Es verdad que hay muchas cosas. What are you afraid of Esperanza? To be honest, only loneliness scares me. Bueno, pero tiene un buen nombre para superarla. Correcto, Esperanza. ¿De qué tiene miedo Sandra? Las brujas le dan miedo y como no se ven, a los fantasmas teme también. What are you afraid of Sandra? Which is scared her? And since they can't be seen, she's also afraid of ghosts. That's right. That's right. Que no existen los fantasmas. But bueno. ¿A qué teme Marcelino? Marcelino de la selva vino. Conoce fieras de veras. Por eso teme un montón al rey de todas. El león. El león. What are you afraid of Marcelino? Marcelino came from the jungle. He knows real beasts. That's why he feels the king of them all. And the most of that is the lion. Menos más que por aquí no hay muchos leones. ¿De qué tiene miedo Ignacio? Ante la ciudad vacía, siente temor. Ignacio, ¿prefiere caminar despacio? Pues en la esquina, desconfía. What are you scared of Ignacio? In the empty city, Ignacio feels fear because he prefers, you know, because he does trust the corners. He can't see what's around the corners, so he prefers to walk slowly. Para eliminar el miedo en cuestión, Elvira y Daniela, que por cierto son gemelas, me dicen la solución. Respira hondo primero. Piensa en una historia bonita o en la poesía más cortita. Respirando de nuevo. Empieza otra vez. Un, dos, tres. Y respira otra vez. Y respira otra vez. Exacto. Olivia os dice además, escribe el nombre de todos los niños, une la primera letra de todos los nombres y una pregunta encontrarás. ¡Contéstala! ¿Se ve bien, Jorge? Sí. ¿De qué tienes miedo? Nada. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Olivia also tells you, write the name of all the children, join the first letter of all the names and you'll find a question. Answer it. What are you afraid of? Correcto. ¿De qué tienes miedo, Ursula? What are you afraid of? Oh, I'm afraid of. Oh, what am I afraid of? Spiders. Big spiders. Yeah. And rats. Snakes. Snakes. Yo no tengo miedo, a mí me da asco. Las cucarachas. Oh, no, no, no. Salto, yo salto. I don't like them either. Pero a ver, puedo matarlas. But snakes. I had to snake in my house once before. Uy, madre. And the rat. So, see? Sí. Are you still going? Hello, James, are you listening to this? Sí, sí, bueno. Es que estamos contestando la pregunta igual que ellos. Venga, Jorge, ¿qué te faltas tú? ¿A qué tienes miedo? Yo soy muy machote. I've been talking, sorry. No, 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 la verdad que no me asusta nada. Es un chico. No, no, pero no por ser chico, la verdad que no, pero la verdad que no. Pues bueno, ¿a qué tenéis miedo vosotros? A ver si sois capaces de responder. No? No. Muchas gracias por vernos, espero que os haya gustado el cuento y nos vemos pronto aquí en la biblioteca de Competa. Vale? Buenas noches. Yeah, I hope you enjoyed it. Our little story, and hopefully we'll see you again next week sometime, yes? Sí, next week. And good night. Buenas noches. Buenas noches. And, 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 and